bueno ahora tenemos un test de estados unidos USA quiz dice who was the first USA president? quien fue el primer presidente de los estados unidos? George Washington, despues nos dice which fast food was invented in the USA? que comida rápida fue inventada en los estados unidos? I believe, creo que it was a sandwich, creo que fue el sandwich, I'm not sure about it, no estoy segura sobre eso voy a ponerle acá un signo de interrogación, eso queda como tarea averiguar, google ahora quién fue el inventor del sandwich who was Jesse James? quien fue Jesse James? he was a train rover, él fue un ladrón de trenes en la época del medio oeste del viejo oeste, verdad? despues dice which sport was invented in the USA? que deporte fue inventado en los estados unidos? hmmm I think it was a basketball, creo que fue el basketball, baloncesto who gave the statue of liberty to USA? quien le dio, que país le dio la estatua de libertad de los estados unidos? France, Francia bueno, estos dos tres y cuatro, tres y dos, quedan para que averigüen un poco bueno, vamos a hacer este, esto no es necesario hacer bueno, your space answer tenemos acá unas cuantas cartas que envían y tengo que darles consejos por ejemplo, el primero dice Dear space estoy cambiando me estoy mudando de escuela el año que viene porque mi familia se está mudando a una nueva ciudad que consejos podría darme sobre hacer un poquito más positivo mi cambio de vida firma Owen vamos a escuchar, vamos a ver un poco el consejo que dice acá que dice Hey Owen Hola Owen Moverse a una gran ciudad nunca es fácil y tampoco cambiar el colegio también puede representar eso un poco de problema entonces es importante que salgas con los chicos en tu nuevo vecindario especialmente si ellos van a la escuela también contigo la escuela también puedes tomar actividades extracurricular en la escuela como las artes, deportes o también puedes conocer gente puedes aprovechar y conocer gente y a la vez hacerte conocer a los profesores para que ellos puedan ayudarte también lo más importante que debes saber es mantenerte positivo para que puedas adaptarte rápidamente y hacer amigos buena suerte bueno este es el consejo que le da la revista que a donde escribió ahora que consejos le pueden dar ustedes por ejemplo para dar consejos entonces tenemos que escribir you should tú deberías tal cosa por ejemplo si Mateo quiere decirle tú deberías conocer chicas entonces meet girls o sino si Abigail quiere decirle vos deberías estudiar más y sobresalir study more to be to be remarkable for to be to be remarkable for for to be to be a neighborhood pueden darle otro consejo más para adaptarse a la nueva escuela o al vecindario si usted alguna vez experimentaron mudarse como es como sería entonces puede ser ahora pueden decir you can tú puedes por ejemplo supongamos Alan le quiere decir tú puedes jugar videojuegos con tus vecinos you can play video games with your neighbors por ejemplo o si Nicole por ejemplo le quiere decir you can you can go to the park puedes ir a la plaza a jugar con lo demás you can go to the park to play volleyball o jugar voley por ejemplo entonces eso dependería de lo que ustedes le quieran aconsejar a esta personita